Hola, hoy quiero darles una alternativa para las que no consiguieron su plaquita de plástico que es la que ayuda a que no mueva los dientes en el aro, o sea para bordar. Entonces lo primero que voy a hacer es cortar un pedacito de papel. Este papel es el que uso para hacer moldes. Este, pero también puede ser el papel manila porque también está este, o sea está fuerte, está grosecito. Este no está muy grueso igual, pero, pero sí este, prefiero este. Pero igual con el papel manila queda bien. Entonces lo primero que voy a hacer es cubrir los dientes de la máquina. Y lo voy a, lo voy a fijar este papelito. Con un pedazo de cinta scotch. Acá se lo voy a poner. Que vean. Aquí. Y también en el otro lado se lo voy a poner. Aquí. Así va a quedar bien fijo este cartoncito. O sea es papel, porque no está muy grueso, no se le puede decir cartón. Que vean. Está delgado, pero tiene fuerza. Entonces ahorita lo que voy a hacer es poner el zig zag en el más grande. Y este, y voy aquí a marcarlo. Aquí. Que vean, voy a acercarlo para que vean. Voy a hacer, a marcar todo el ancho del zig zag. Es este. Entonces aquí donde ya hizo los dos puntitos, la aguja. Aquí voy a, voy a pasar la tijera y voy a cortar. Porque es el ancho del zig zag. Y aquí le quito un pedacito. Que vean, así. Esto ya está abierto. Ahí voy a bordar. Así ya está lista, está. Para poner el aro. Entonces ahorita voy a bordar un pedacito para que vean que, que no me va a perjudicar los dientes de la máquina. Entonces como esta es la máquina facilita, este, voy a quitar la aguja para instalar el aro. Porque con, con la aguja no pasa. Que vean, así pasa muy bien. Entonces ahorita voy a volver a poner la aguja. La aguja para que estén seguras de que sí está bien puesta. Aquí tiene como un canalito la aguja donde pasa tu bolina. Y así sí está bien puesto. Entonces aquí les voy a bordar un pedacito de este bambi. En realidad aquí ni lo tengo terminado de dibujar. Que vean. Aquí. Y voy a bajar la palanquita del prensatelas. Porque si lo dejo arriba se va a embollar el hilo. Entonces lo siguiente voy a poner, este, la, la medida. La, la medida de, de la puntada va a ser esta. En medio, en medio de esto, con esta medida se va a borrar todo el bambi. Y el número de la puntada puede ser el uno o el cero. Mientras más pequeña esté la, el zigzag más pegadito queda. Así que lo voy a poner acá en el cero. Entonces ahorita les voy a bordar un poquito para que vean que no me va a perjudicar los dientes de la máquina. Que vean. Aquí lo acerco para que vean. Entonces voy a sacar el hilito de aquí, del, del, del carrete. Aquí ya lo voy a empezar en medio, porque como es la máquina facilita, tiene que empezarlo en medio para que no se salga del dibujo la puntada. Entonces yo ya bajé la, la palanquita y lo voy a costurar con el zigzag, este que está pequeño, no el más pequeño. Y los movimientos de, que voy a estar haciendo es así, de un lado a otro. Así lo voy a bordar, todo este, este bracito. Que vean. Ahora voy a bordarlo, que vean. Que bien bordan, no me perjudica los dientes de la máquina. Puedo manipular muy bien el aro. Que vean que, que bonito va quedando. Trato de no llegar en la orillita de, del lápiz. Porque, luego le voy a poner, este, una puntada, a todo alrededor del bracito. Que me va a petilar muy bien el, el dibujo. Que vean, el pedal de la máquina, penitas lo tengo tocado. Hasta lo pueden escuchar, no se, casi no se, casi no se escucha como suena la máquina. Porque lo tengo tocado a penitas. Para bordar es, es pisarlo, este, despacito. Lo más despacito que puedas. Para que no se vaya de golpe la máquina y te arranque el hilo. Que vean, aquí ya estoy terminando esta, este bracito. Aquí ya. Que vean. Aquí ya, ya lo caminé. Entonces, ahorita para perfilarlo bien, le voy a poner con la misma puntada. Voy a apretarle tantito, veo que está un poquito suelo. Con la misma ancho de puntada, le voy a, le voy a delinear bien el bracito. Que vean, ahorita va a quedar bien definido. Vean, qué bonito queda. Y luego me paso al otro. Empiezo, empiezo desde aquí. Que vean, qué bonito queda. En realidad el bordado es, este, es puro, este, pulso. Tienes que tener un buen pulso para bordar. Aquí está, aquí está como salidito. Y aquí lo respeto, le dejo aquí el salito también. Y aquí ya está listo. Aquí solo falta la pezuñita. Que vean, que vean qué bonito. Voy a alejarlo para que lo vean. Se borda muy bien con solo ese papelito que tiene. Voy a quitar esto para que vean que sí con eso lo bordemos. Que vean, aquí está. Solo con esto te ayuda a que los dientes no te muevan el aro. Que vean aquí, ya está el dibujo. O sea, no está listo, pero la piernita sí está. Y aquí atrás queda, queda así. Queda muy bonito. Bueno, espero que les guste este tip de costura. Y sobre todo que les sirva a la que ya quiere empezar y no consigue su plaquita de plástico.